¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Al día de hoy me gustaría ser breve porque de repente me extiende un poco más. Vamos a hablar acerca de animales fantásticos y dónde encontrarlos, pero no específicamente del libro de Jakey Rowling y de la película, sino acerca de los bestiarios que son estas colecciones de seres casi siempre mágicos o fantásticos que tienen la idea de eso, de acumular, de recopilar las características de cada uno y formar un conjunto para que uno se dé una idea de un mundo o de diversos mundos que es a donde se encuentran y básicamente se trata de eso. De repente con este tema de la película que nos proyecta de regreso al libro de Jakey Rowling, bueno, no sé, en realidad, se lo voy a decir como expresión, más bien, a lo mejor de repente se puede pensar que estos animales fantásticos los colecciona, digamos, literariamente más bien como Jakey Rowling o de repente Tolkien, que es el gran maestro de la literatura fantástica, pero la realidad es que también hay como muchos más autores también más antiguos, otros contemporáneos e incluso mexicanos o americanos del continente americano latinoamericanos, que pues tienen algunas de estas recopilaciones, ahorita no me voy a extender tanto porque lo vimos en el curso este de literatura fantástica que fue el primero que di acá, en la página pasada que ya les he dicho que la perdí y por eso tuve que ser esta, entonces, pero como les digo hay varias, es que estoy buscando el de, no, ya no me acuerdo si lo perdió, que le hice, no, si lo tengo aquí, pero está muy escondido, el de Juan José Arreola, que es un bestiario de animales, pues más bien como de zoológico, pero pues la magia más bien está en el lenguaje, en como lo estaba describiendo, que esta historia es muy interesante, porque a él le habían dado una beca de la UNAM, algo así, a Arreola y no había escrito nada, o sea, le dieron como un adelanto, no había escrito nada o nada más había entregado una partecita, y ya comenzaba a vencer el plazo de que si no entregaba los textos, tenía que regresar el dinero, llega José Emilio Pacheco, Pacheco es un apellido que no es una condición, la caja que riza, le dice más o menos o me dicta o me dicta, entonces llegó Pacheco, esperemos que en sus cinco sentidos, llegó con Arreola y le dictó así de una tirada, de un jalón, los animales, la cebra y tal, y curiosamente también José Emilio Pacheco, ahorita no recuerdo el título, porque luego es imposible, pero por ahí tiene también un poemario que está en colección de animales, igual como de zoológico, bueno, no tendría que estar en el zoológico, pero me refiero que a muchos los tiene luego ahí, no sé, el elefante, o sea, no, no, no recuerdo, le digo, luego es mucha información, y a ver, vamos a ver si te deja de agarrar la, y la muñeca no se cae, empujando la puerta, bueno, es que no la pueden ver, pero, este, pues esos son algunos, les digo, y hay más, hay más, este, Claudio Eliano, no, o sea, no sé si era como griego, que es, a mí me quedó muy marcada esta anécdota, porque el que era mi maestro de literatura, nos leyó una parte de León, de un, como de un soldado, que lo va, que va a molestar a un león, y como dos años después o algo así, el león ataca a este soldado y, no me acuerdo si lo mata, pero por ahí surgió el debate de si los animales tienen memoria, y cosas así, pero ese es uno, así se llama, o sea, no lo he podido conseguir, está por ahí en internet y eso, no, pero, pero así se llama, ya, bueno, ya está, ni tiene copyright, no, pero así se llama, historia de los animales de Claudio Eliano, Borges, no, también tiene como varias, bueno, una colección ahí, que tenía un título, luego se lo cambiaron como a, a otro, o sea, no, porque no me acuerdo si era, como bestiario de seres fantásticos, y luego nueva antología de zoología fantástica, algo así, pero es, es el mismo, o sea, como, les digo, pues ahí está todo apuntado, no, les digo, de repente no se puede uno acordar de todo, bueno, en mi caso a veces me, me acuerdo más como de las nociones, como de, ah, mira, pasó esto, y sucedió algo así de este tipo, no, pero por ahí Borges, les digo, tiene, tiene otra, otra, este, colección, desde luego J.K. Rowley, no, con este libro de los animales fantásticos, también cabría dentro de esa, este, clasificación, no, el zodiaco mismo podría ser otra, clasificación interesante de, pues de bestiarios, no, y en ese sentido, para ya dejarlos ir, como veíamos en el curso de literatura fantástica, la idea de todo esto es que ustedes vayan haciendo sus categorías, digo, si estás viendo esto después, ahorita no hay nadie, ¿no? Es temprano, bueno, ya ni tan temprano, ¿no? Pero es que tú vayas haciendo tus categorías, y que al final, ahorita no me voy a aclarar en eso, pero que tú, de lo que vas leyendo, hagas tus categorías, y que, que, que juntes, que juntes, que recopile esa información, y cuando se requiere en tu cuento, novela, o poesía, o ensayo, teatro, pues lo coloques ahí, ¿no? Ya como tú lo vas colocando, es otro cantar, otro día lo vemos, pero de momento, ahorita, así rápido, sería como la señal que les podría dar, ¿no? De lo que vayan leyendo, a estos categorías, digo, mucha gente lo hace, ¿no? Pero a lo mejor esto le sirve a, a estos categorías, de, ah, mira, colecciones de animales, teo, yo les llamo así, bestiarios, ¿no? Pero, no sé, o sea, les puedes poner otro nombre, no sé, y teo, ahí están, teo, ya cuando te pones, perdón de recopilar, te digo, ahorita, te digo, justo ahí se me ocurrió esta del Zodíaco, nunca se me había ocurrido así, espero que no escuchen mucho los ladrillos, mira, y le abro la puerta, es que no, no, este, no se calla la muñeca, este, y pues nada, ay, es que me estaba buscando por acá abajo, les voy a enseñar para, para que vean que, saluda muñeca, ya ves, está este, el tema de los bestiares, y se pone a ladrar la perrita, ¿verdad? muñecota, bueno, ya te puedes ir, ya termina tu participación en este programa, este, ningún animal salió lastimado, ni literario, ni real, durante la realización de este programa, bueno, este, y pues nada, no, también de repente en literatura infantil hay, no, no me acuerdo ahorita, como de alguna colección, ahorita no, porque pues tengo mis necesidades acá, pero es un en vivo, o sea, no es un curso, los cursos luego si vemos, de manera muy puntual las cosas así de, esto mismo de los bestiaros, les digo, en el curso, así lo apunte, les digo, son estos cinco ejemplos que yo tengo ahorita, les digo, lo del Zodíaco, les digo, es eso mismo, hasta hoy lo había considerado, y lo mencioné, pero, pero nunca lo había pensado, y bueno, volviendo al tema de la literatura infantil, les digo, no, no, ya me acuerdo que si hay uno, hay uno de, creo que es Norma Muñoz Ledo, de bestiario de seres fantásticos mexicanos, algo así, entonces les digo, está en todos, bueno, no en todos, pero en distintas subgéneros o categorías de la literatura, pues disponible ahí para la creación, que es otra cosa que siempre les he dicho acá, el punto de vista que tenemos es de creación, o sea, no importa si lees un texto de crítica literaria, o de teoría, o de la misma literatura, al final eres un lector, eso lo tomas para tus textos, y lo vuelcas cuando sea necesario, y ya, entonces les digo, pues también hay bestiarios para la literatura infantil, y hablando propiamente de los animalitos, también hay historias, zorrillo, así se llama, les digo, no, es que de repente no tengo muy bien ubicadas a las autoras, pero hay varias autoras, Cristina Pacheco, Norma Muñoz Ledo, bueno, Norma, Norma, este, a Mónica Broson, la tengo un poco más ubicada con sus libros, pero de estas autoras que son mexicanas, de repente tienen algunas, este, historias que tienen que ver con animalitos, creo que es, te digo, es que no la va a ir a cajetear, pero hay una novela también, bueno, les decía de zorrillo, de un niño que se lleva su zorrillito a la escuela porque su tío se lo deja encargado o algo así, y este, y pues ahí pasan travesuras y luego dos hermanos que están peleados se contentan y así, gracias a la ayuda del zorrillito, hay una, hay una novela muy, es un cuento breve, se ven de burro, yo no me acuerdo ahorita de quién es, este, les dije por qué no voy a decir algo que no y luego se enojan así, sobre todo porque son autoras que están ahorita, no, o sea, lo estoy buscando, no me acuerdo si es de Cristina Pachico, déjame ver, se ven de burro, estoy buscando, acá, lo compro, este, ay, si la, si la tiene, no, o sea, sí, es de Cristina Pachico, ese libro no me voy a extender mucho, pero es muy triste, lo tienen que leer, es un recuerdo de, de la infancia, de cómo termina la infancia, representada en el animalito del burro, y les digo, pues así hay varios, así hay varios, de literatura infantil, ahorita me viene un recuerdo, pero se me fue, este, ah, ya, Arnold Lovell, ¿no? es otro autor clásico de literatura infantil, que escribe, eh, muchos cuentos de animalitos, y ese, déjenme ver, déjenme ver, es que ese sí por aquí lo tenía, ahora estoy buscando, es que aquí tengo algunos libros, este, este es muy recomendable, sapo y cepo, bueno, son, son, son como dos o tres colecciones, este, ya se pego la muñeca, de, de, días con sapo y cepo, pero hay más, sapo y cepo son amigos, y, y hay otro, por ahí, les digo, pero esto como, si lo vemos así, te digo, si lo ubicas teóricamente como, los bestiarios, ahí están, te digo, de hecho, este es un bestiario, pero ya, narrado, ¿no? o sea, en narrativa, el, el mismo Arnold Lovell, tiene otro que se llama, historias de ratones, ¿no? así, ese es mi favorito, hay uno de, de un ratoncito que va a buscar a su mamá, y se compra unos patines, y unos pies nuevos, y no sé qué, y está así, así, te hace llorar, ¿no? ay, ya me están lamiendo acá, espérate, y este, y pues por ahí va el asunto, les digo, no, no terminaríamos, no terminaríamos, pero por ahí va el asunto de, cómo podemos ir haciendo nuestras, clasificaciones de lo que vayamos leyendo, y de repente les digo, cuando se junta la información, pues nada, ahí lo, lo podemos poner en cuenta, así que bueno, yo creo que ya me voy, pero, me extendí de más, no tenía pensado lo de la, lo de la literatura infantil, pero, rápido, eh, bueno, hay gente que a veces sí, no, no sé si ven completo esto, pero la, la otra semana, el 24, 25 y 26 de, de abril, déjenme, voy a quitar esto de, donde lo tengo, 24, 25 y 26 de abril, es que Facebook, me bloqueé el anuncio, no sé luego, Facebook hace cosas medias raras, pero vamos a tener este curso de, o sea, enfocado a la literatura infantil, pero con el tema de las criaturas fantásticas, en el contexto de lo que ya les, este, les platiqué, o sea, vamos a hacer, los primeros dos días, ejercicios de escritura creativa, ejercicios de escritura, les voy a dar un poquito de teoría, o sea, vamos a escribir, y este, y ya en la tercera sesión, esa sí tiene costo, ahí viene el, te vas al, al, al vínculo, que viene ahí en la publicación, aquí en la página, bueno, esta es la página de Facebook, te vas para acá, porque no está luego, luego, y aquí viene un, déjenme ver, aquí viene un vínculo, es este de aquí, te va a mandar, es a un blog, que muchos ya lo han visto, te manda al blog, con las indicaciones, pero es eso, o sea, 24 y 25, vamos a escribir, el 26 ya vamos a ver más teoría, les digo, de esto que platicamos hoy, va a ser distinto a lo que vimos hoy, pero enfocado desde la literatura infantil, espero que ya Facebook, me dejense de publicar, porque se puso roñoso, no sé qué le pasó, y este, y la otra cosa también, rápido, porque hay cosas que hacer, aunque uno está aquí para esto, no, este, mis libros en Amazon, van a estar, no, no, este, solo me han mandado un anuncio, pero van a estar, en 18 pesos, todos los libros, bueno, no todos, varios libros digitales, van a estar en 18 pesos, aquí no tengo la, es que estoy buscando esto, no, no, pero en 18 pesos, voy a poner un anuncio, y, a ver, es que estoy buscando acá en la página, varios, son 5, 6 que van a estar en 18 pesos, de hecho, bueno, algunos, es que no alcanzo a ver, si este ya está, análisis arquetípico, de los cuentos de Bilbardo, que son, examiné los 5 cuentos de hadas, de J.K. Rowling, desde la perspectiva de Carl Jung, no, entonces, ese está en 18 pesos, algunos más, algunos los voy a reducir, como a 30 pesos, una cosa así, voy a poner un anuncio, acá en la página, y este, les digo, son esos dos comerciales, 24, 25, el, el, el taller, y la, y en la misma semana, voy a, este, como se dice, a poner los libros en oferta, y una última cosa, ya volviendo un poco, como al en vivo de hoy, con este tema de los, de los, de los animales, que también, ya fuera del, bueno, no fuera, pero sí incluido el tema, de la literatura infantil, oye Jorge, que, que onda con esto, no, son, los animales son símbolos, como les decía, en Seven de Burro, es un símbolo de la infancia, y, este, una herramienta, que te puede ser muy útil, para, este, para ver esto del símbolo, y que lo, tú lo, ya es, este ya es un trabajo interno, que tú lo vas pensando, y tal, otro día lo abarcamos más, pero, una herramienta, que te puede servir mucho, son los diccionarios, digo, aquí yo tengo uno de, les digo, porque yo soy, o sea, mi perspectiva es Jungiana, de Carl Jung, entonces, este es un libro de, con conceptos de, pues de psicología analítica, cosas, bueno, sí, de psicología analítica, no, que es el alma, que es la mente, cosas así, pero, a ver, es que ahí se me atrapó, ya está, pero, y aquí no tengo un físico, pero, pueden leer diccionarios de símbolos, no, y ahí de repente vienen, los significados de animales, de cosas, digo, hablando de lo que hoy trabajamos, pero ese es un diccionario de símbolos, y les digo, no es, o sea, específicamente el tema, que estamos viendo hoy, pero, por ejemplo, este es otro, diccionario de retórica y poética, de Elena Berenstein, el otro día, que vimos un taller de cuento, les hablé de este diccionario, de cómo las definiciones, nos pueden ayudar a, a tener cosas claras, explicarlas a los demás, y, sobre todo, por ejemplo, en el caso de becas, de concursos, que podamos explicar, como a la gente, que es lo que estamos haciendo, desde la teoría, para que nos den esas becas, que no, no sustituyen al trabajo, pero de repente, dinero, un recurso que puede entrar, para hacer cosas, que eso también ya lo expliqué un poco, si tienes algún proyecto independiente, relacionado con esto, pues te puedo ayudar, así que bueno, les digo, ahí están las cosas, este, lean los diccionarios de símbolos, si te interesa, así como de manera más, profesional, más profunda, que onda con los animales, ahí hay una fuente, de la cual abrevar, la misma literatura, los sueños, si estás soñando, vacas, puede ser tu ganado, si estás soñando un águila, a lo mejor, como quieres volar alto, si sueñas un ángel, igual, como estás conectando, con tu santidad, con tus deseos, de hacer las cosas bien, no sé pues, les digo, pero ahí, ahí, ahí hay fuentes, entonces bueno, este, pues ya me voy, porque además ya viene el de los tamales, y se va a escuchar el ruido, porque, o sea, esto da aquí a la calle, no, y es, y también ya traigo la muñeca aquí abajo, que está haciendo travesuras, me está mordiendo, entonces, pues les digo, cuídense, nos vemos la otra semana, si se quieren inscribir, ahí está, no, se pueden unir al grupo de whatsapp, no tienen hate, no tienen mucho hate, bueno, nada, no tienen nada de hate, porque luego, hay gente, malvada que vienen a hacer otras cosas, entonces, pórtense bien, estudien estas herramientas que les, que les conté hoy, si quieren, les digo, los bestiarios, vayan ubicando como en las lecturas, a veces si vienen así en conjunto, a veces los puedes encontrar por separado, no, como te digo, como en el caso de la literatura infantil, no, lees una novela, lees otra, y tú vas viendo el significado que tienen los animalitos, no, les digo ahí, son esas dos formas, en conjunto, con tus características, o por separado, pero como sea, tú los vas uniendo, los diccionarios de símbolos, los diccionarios en general, para que puedas ubicar conceptos, y que todo esto al final, lo puedas, lo puedas añadir a tu literatura, ya me voy, cuídense, nos estaremos viendo por acá después, pues.